Que solo invoque a Bajamut como último recurso. Su poder cobra un precio muy alto. El imperio acordó un armisticio con la república y aún así su santidad sigue tramando su ruina. Por ahora Dalmequia no sospecha nada. Y mientras pueda ocultarles la verdad, podremos evitar otra guerra. Pero más que eso, Bajamut es el campeón del imperio. Cuando el pueblo alza la vista a los cielos, su figura les da esperanza. Perdóname, Terrence. Si tan solo tú fueras mi amo.